En un operativo, la Unidad de Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla clausuró bares en los que detectaron anomalías en su operación. Son los bares Azulito de la 29 Sur, en la Colonia La Paz, Blue Billards en Circuito Juan Pablo II, Mil Aromas en Reforma Agua Azul, La Sensata en la Colonia La Paz, los más buscados en la Colonia Constitución Mexicanas, Micheladas el Tigre en Rivera Anaya y otros cuatro fueron sancionados. En total fueron revisados 19 establecimientos.